Salones Brindis Salones Brindis os ofrece dos amplios salones para celebrar vuestro banquete de boda con una amplia variedad de espacios como la carpa para el cóctel de bienvenida al aire libre en una zona peatonal y dos salones decorados con estilos muy definidos Salón La Hacienda, amplio y elegante con mucha iluminación con capacidad para 450 personas Capacidad máxima para 850 invitados Cocina tradicional mediterránea Salón La Bodega decorado de forma rústica y medieval con iluminación cálida y con capacidad para 400 personas Salones Brindis Cuenta con un personal cualificado en la entrada de los dos salones para atender a todos los invitados que llegan y reservar el aparcamiento para los novios Carpa para el cóctel de bienvenida Si estáis buscando un lugar sencillo para celebrar vuestro banquete de boda Salones Brindis es una opción ideal Melee Sí 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 Sí